Me llamo Iván de Llana, estoy en quinto año de la carrera. En un principio me interesaba la Tierra, justamente desde un punto de vista más físico, no tanto tan cualitativo, sino con un poco más de precisión, cosas más exactas. Mi nombre es Sol, soy estudiante de cuarto año de la licenciatura en Geofísica y yo elegí esta carrera porque ahí me interesaba estudiar el sistema Tierra, cómo funcionaba, cómo interaccionaba con los otros sistemas y también poderlo tratar desde un punto de vista físico y matemático y utilizar las herramientas de la informática, que sería la computación, para poder llevar a cabo ese estudio. Y bueno, mis dificultades principalmente fueron darme cuenta que esto era la universidad, ya no estábamos más en la secundaria, entonces por ahí asumí la responsabilidad de que hay que estudiar, hay que venir a consulta, hay que tomar otro compromiso con la carrera. Pero tampoco es tan grave, en realidad uno cuando empieza a ver los temas y empieza a interiorizarse en la carrera, como que solo te va llevando a estudiar, a aprender un poco más. Mi experiencia fue muy agradable, primero porque somos pocos estudiantes, entonces eso hace que la relación entre el alumno y el profesor sea muy personalizada y que las clases se vayan llevando, digamos, que el aprendizaje sea muy rápido. Una parte linda es que uno tiene viajes de campo, donde uno puede salir y conocer a la provincia de San Juan y a otros lugares del país. Seguir especializándome un poco más, estudiar un poco más, porque es muy amplia la geofísica, hay muchas ramas en las cuales nos podemos dedicar. Poder utilizar la geofísica como una herramienta que me permita, por ejemplo, el desarrollo de energías renovables, como es la geotermia. Poder viajar, ir a aprender en diferentes lados, diferentes ramas, diferentes disciplinas de la geofísica. Otra área interesante es la sismología, que en la provincia de San Juan hay elevada sismicidad, entonces la cuestión de poder desarrollar prevención para el riesgo sísmico. Primero le diría a las mujeres, que digamos que es como esta cuestión, que sigue siendo como de las ciencias duras pertenecientes a los hombres, que las mujeres también pueden ir al campo y tienen también las condiciones físicas para hacerlo. Que se anime a ingresar, la verdad es una carrera muy linda, es muy difícil que no encuentres algo que no te guste, porque es tan amplio que siempre hay alguna especialización o alguna rama que te puede llamar la atención, que te puede gustar. Y por otro lado, también entender un poco las ciencias exactas o duras, como un espacio también de creatividad, de aprendizaje, donde uno puede aplicar todo eso en la investigación, o bien después de derivarla la geofísica aplicada y trabajar en una empresa. Digamos, hay muchas áreas en las cuales uno puede trabajar.